Oye, tengo mi consejo Pongan cuidado señores, pongan cuidado señores A lo que voy a decir Sin penas y sin sabores, sin penas y sin sabores Es imposible vivir El mundo da muchas vueltas, eso lo sabemos bien Y la vuelta que da el mundo, y la vuelta que da el mundo Canta la vida también No se puede decir, destaguado como yo Porque nos castiga Dios Y nunca sabemos dónde, dónde iremos a llegar No se debe vivir sin la voluntad de Dios Porque el mal que aquí se hace, lo tenemos que pagar A mí nunca se me olvida algo que dijo el Señor Que escrito en la Santa Biblia, a todos nos los dejó A mí nunca se me olvida algo que dijo el Señor Que escrito en la Santa Biblia, a todos nos los dejó El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Con la misma vara que mide, será medido y serás golpeado El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Para que olviden la pena De estas amas las condenar El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Ya dejemos de tanto pecar, con el tiempo vamos a pagar El humillante será humillado y el humillado será ensalzado El humillante será ensalzado y el humillado será ensalzado El mal que se hace, es mal que se paga El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Pórtate bien, no hagas el mal El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Siempre debes hacer bien y no te fijes a quién El humillante será humillado y el humillado será ensalzado Por eso lo invito, por eso lo invito Para que goce mi ritmo